En este proyecto teníamos tres componentes, en principio uno para desarrollar y fortalecer algunas herramientas de certificación y mecanismos también para la gestión de riesgo de desastres. El otro, trabajar en la articulación de los sectores, de lo que es el gobierno, nacional, regional y local. Y el tercer componente que está ubicado justamente ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento y la incorporación, el enfoque de gestión de riesgo dentro de las actividades, sobre todo, de voluntariado. Sobre la base, digamos, de un capital social que había ya dentro de Naciones Unidas a través de voluntarios ONU, que facilitaba la reducción de voluntarios, donde aproximadamente en Lima hay como ochenta organizaciones de voluntariado que participan en esta red y a nivel nacional alrededor de cuatrocientas. Aquí hay un activo, digamos, humano bastante interesante para trabajar sobre la base de eso y se planteó trabajar con estas organizaciones. Una de las estrategias era el fortalecimiento de capacidades en temas de gestión de riesgo de desastres con estas organizaciones y culminado ese proceso, salió la iniciativa de trabajar, digamos, de poner en práctica esos conocimientos en el campo. Entonces, ahí salió este pequeño proyecto que era Proyecto AIMI, que fue impulsado por 12 organizaciones de voluntariado que son parte de la red. Satecho, MEBED, que es un médico veterinario voluntario en emergencias, TAC, que son voluntarios de UNI, de la UNI, de los últimos años de ingeniería de arquitectura. La organización es una luna que trabaja en tema de mujeres, que también es voluntariado, que también es, se promueve por dos empresas, más traves. El colectivo de geógrafos, la Cruz Roja, para muchos perrunos, que también es una organización de voluntariado, para que podíamos cosas, mil voluntarios, que era de la municipalidad de Héroe. ¿Van a mirar un poco bien? No, igual, voluntarios también de la municipalidad de Héroe. Entonces, impulsados por esta idea de trabajar, uno, en conjunto, y dos, de poner en práctica los aprendizajes en temas de historia de vida y de desastres, se seleccionó una... Entonces, en esta conclusión de organizaciones, se trabajó sobre este, digamos, este nombre también, AILE, que significa, pues, ese trabajo solidario, residuo, en forma de conjunto. Entonces, bajo ese sentido, digamos, las organizaciones han ajustado, pues, poner a disposición sus capacidades y recursos para el fortalecimiento de la residencia comunitaria en un asentamiento humano por condiciones de riesgo, ¿no? Para la identificación y selección de un asentamiento, nos hemos pasado en el estudio o línea de base desarrollada por Techo Perú, sobre 180 asentamientos humanos que han desarrollado en San Juan de Villacuores, que es el relevamiento de asentamientos humanos que vivían en ellos. Y de ahí hemos seleccionado tres, no, primero cinco, luego tres, y luego nos quedamos con un asentamiento para ver, en principio, cómo se trabaja, uno en equipo con las practiciones y otro con la comunidad. Entonces, la cumbre es un asentamiento humano en el sector Nueva Rincona de Pamplona Alta, que tiene ciertas características también interesantes, como ejemplo, la mayoría de las familias de liberados, mujeres, no sean madres solteras o abuelas, que se llaman a los nietos. Además, las viviendas son de material rústico y precario, no pueden hacer servicio de agua, de policía, de agua, y también este factor de riesgo, ¿no? Están expuestos a diversos peligros, ¿no? Como la caída de rocas, incendios, huecos, signos, y la vulnerabilidad por la falta de preparación de la organización de la comunidad. Entonces, bajo estas características, con las organizaciones, desarrollamos esta idea de intervención para el fortalecimiento de tres esferas de desarrollo, ¿no? Esta esfera social y la esfera también física y estructural y la esfera ambiental. En este proceso de fortalecimiento de estos tres activos que le denominamos a los que le damos, a través de los talleres de fortalecimiento de capacidades, de diversas sistemáticas, y cada organización, de acuerdo a su experiencia, va a contribuir con la comunidad. En el aspecto físico también, ¿no? A través de la identificación, en principio, de algunas condiciones físicas vulnerables de las viviendas y de los recursos comunitarios. En el aspecto ambiental también, para ver todo el tema del entorno, de los animales, de las plantas, en general, de la salud y de la calidad de vida de la comunidad. Entonces, se plantearon, se hizo un plan, se diseñó un plan. Este pequeño proyecto inició a mediados de abril y justo concluyó ya en octubre. Próximadamente seis meses de intervención. Cada organización, como les estaba contando, ha llevado todo su potencial, su recurso, su capacidad, su know-how a disposición de la comunidad. Por ejemplo, la organización Mismaluna, ha desarrollado talleres de entendimiento con las mujeres de la cumbre para desarrollar la cultura, para enseñar a tejer, creo, y esto, entre otros talleres, para fortalecer también aquí a las mujeres, darles una capacidad para que ellas puedan también salir adelante, de repente, de repente, con alguno de estos rendimientos que podrían desarrollarlo y mejorar su resiliencia con otros cargos. Igual, cuando los voluntarios de los médicos de la comunidad, se hicieron campañas de desparasización de mascotas, campañas de esterilización de mascotas, se hizo campañas de fumigación, porque tenía también la contaminación tremenda de la comunidad. Talleres de, también, de cuidado de la mascota, cuidado responsable de las mascotas, de cómo mejorar también el tema de los directores, y de lo que hay que cuidar, el diseñamiento, el manejo de los estudiantes, esto, con la organización Mastrable, como un aliado de la Sancho Campañas de la Comunicación de Hicidos Sólidos, esto se ha trabajado, identificado también en talleres, algunas familias emprendedoras con ciertas capacidades, como el TG, y se han, bueno, y los han seleccionado para ser también las emprendedoras, pero también en el marco de ese proyecto, de bien esta organización. Con el grupo de los universitarios de la UNI, voluntarios, han desarrollado sus talleres de mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas, también apoyo el arco-suceno, mejoramiento de las escaleras y espacios comunes que hay allí, con la Cruz Roja, también se han hecho talleres de los auxilios, de la comunidad familiar, de la Universidad Másico Participativo Integral, con la comunidad. Y con los amigos y los muchos perrunos, se han hecho también talleres para hacer esas casitas, para los perritos tallejeros, se han implementado también comederos comunitarios para las discotas en abandono, en los talleres también sobretenerse responsable de la macota, porque hay un alto número de perritos y laditos en la comunidad que están en condiciones, que las encontramos en condiciones también un poco técnicas, y esto ha sido bastante importante. Con el colectivo de geógrafos hicimos todo el mapeo de la comunidad, se levantó técnicamente, incluso con drones y todo, para medir exactamente, casa por casa, la vulnerabilidad, el riesgo de desastres, una titula de comunidad que está en alto riesgo, en alto, muy alto, y en riesgo muy mitigable, ya les hemos hecho, pero también se les ha propuesto algunas ideas de mejoramiento y reducción de riesgos, entonces en ese proceso ha orientado bastante colectivos de geógrafos, que ya tienen el estudio de detalle de la comunidad, el estudio de riesgo, y con los miembros de la Junta Directiva se ha integrado esta organización UAH, en desarrollar, primero en identificar, porque había ciertas palencias en el liderazgo, entonces se ha hecho todo un diagnóstico, y se han propuesto también se han mejorado los canales de comunicación, y la estrategia para el fortalecimiento de la Junta Directiva, que es conformada con puras mujeres, y que había también ahí conflictos y canales posicionamientos para el bien de la comunidad, porque en un momento estaban totalmente separadas, la Junta no estaba posicionando, entonces esto ha sido claro, y también que nos tenía el acompañamiento voluntariado, en el caso de la Junta Directiva de San Juan de las Flores, que ha promovido su carrera, los talleres, y también el grupo de voluntarios de la Municipalidad de Lima, que ha trabajado también con la comunidad, para el problema comunitario de riesgos, ha apoyado también la información de la vulnerabilidad, de la vulnerabilidad, ya tenemos estas herramientas entonces que se han desarrollado, con el apoyo de estos órganos sistemas en el pecho, como promovido en serie de campañas para limpieza de las escaleras, mejoramientos de las escaleras, pintados, y también esta fue una jornada de forestación en una ladera, que está exposta a caída de la boca, entonces ha habido un acorde importante ahí, y como parte del pecho hemos facilitado y gestionado y coordinado, con cada una de las organizaciones en la comunidad. Finalmente hay también ciertos desafíos que todavía, algunos quedan, y otros están encaminados de alguna manera, uno era trabajar una propuesta para diseñar una política de vivienda social, en estos sentimientos humanos, esta iniciativa ya lo está desarrollando en Techo Perú, incluso ha llevado una propuesta para el Congreso, y se está teniendo, digamos, ya una línea de entrada con el Congreso, de hecho se está trabajando con una mesa técnica ya ahí, donde se está incorporando también este valor de voluntariado. Otro ha sido, y es creo que un desafío todavía desde las organizaciones, y desde los poderes locales, la articulación, que es clave, y que ha repercutido también que estas actividades realmente se dieran a cabo en un puesto de proyecto piloto, digamos, ahí. Y además le hemos presentado a Terminis, a Termin, para que lo puedan recoger, y de alguna manera también mejorar esta propuesta. Y bueno, creo que este es un poco lo que hay. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.